¿Cuál es el peso de la ley que le dio al impuesto? Solamente es las autoridades, los fariseos, los maestros de la ley. Jesús la sana inmediatamente, esta mujer que la erguida se levanta, se endereza y es así como puede también descubrir y reconocer la presencia de Dios en su vida. Que para nosotros también podamos descubrir que el Señor, este Dios de la vida, es un Dios misericordioso que siempre está atento y dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, a convocarnos para que tengamos una mirada puesta en Dios. Pero también nuestro compromiso vaya en ayuda de los más necesitados. Que el día de hoy sea un día para compartir, un día para escuchar, un día también para orar, especialmente por todas las hermanas y hermanos que están en dificultades. Muchas felicidades y bendiciones.